Como en todo lo que hay vida existe muerte Hace unos meses, en una conferencia de prensa, le preguntaron a Paquita la del barrio si tenía pareja, a lo que ella respondió literalmente No, nada más, yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola, tantos años sola La famosa cantante también dijo que incluso estaba dispuesta a mantenerlo Pasó el tiempo y ahora en una entrevista más reciente, donde la podemos ver en silla de ruedas, se le hizo la misma pregunta Paquita contestó, ¿para qué quiero un novio? La reportera le insistió diciéndole, no le gustaría y la cantante afirmó No hombre, no, 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 así estoy bien, soy soltera, soltera madura Esto lo dijo riendo, ante sus respuestas diferentes, sus admiradores le recuerdan que el corazón no envejece Y le piden que no esté totalmente cerrada a encontrar nuevamente el amor